¿Qué es el ginecólogo? Yo como ginecólogo, pues realmente lo que hacemos es dedicarnos al cuidado de la salud de la mujer. Ya no solo de los problemas ginecológicos, muchas veces los ginecólogos actuamos también casi como los médicos de cabecera de las mujeres. La gran mayoría de mi actividad es cierto también que está destinada a lo que es la cirugía. Yo tengo realmente tres días de quirófanos semanales, como mínimo, por lo que operamos mucho. Y evidentemente mucho tiempo de mi actividad está dedicado alrededor de lo que es el mundo de la cirugía. Cirugía ginecológica de todo tipo que hacemos. Desde cirugía laparoscópica, cirugía abierta, cirugía de incontinencia, etc. Incluso cirugía cosmética. Después también, evidentemente, la otra gran parte de nuestro tiempo lo vamos a dedicar a lo que es la consulta de ginecología normal o regular. Y algunos problemas que pudieran surgir durante las distintas etapas de la edad de la mujer. No lo mismo una mujer en edad muy joven, la mujer en edad fértil, la mujer en la edad menopáusica. Cada etapa de la vida de la mujer suele ir acompañada, en algunos casos, de algunas dificultades o algunas complicaciones o algunos efectos secundarios de estas etapas. Y bueno, en nuestro caso, nuestra meta como ginecólogo es intentar acompañar a las mujeres durante todas estas etapas, haciéndolas que se sientan bien. Cuando hay un problema, intentamos resolverlo. Si no hay ningún problema, pues simplemente les ayudamos a prevenir o incluso a diagnosticar precozmente cualquier tipo de enfermedad que le pudiera afectar en el futuro.